Chévere, chévere, dice, para bien gozar Con Marco Antonio y La Nueva Mota Con un príncipe Eva Salud, Frances Vives a vos Que te vives santo Hoy me he enterado de tu partida Y que pronto te gustará Y que tu amor fue una mentira Y que tú gastas con mi amor Que te quiera, si me vas a abandonar Está bien, te deseo un beso Yo no voy a vivir jamás Que te quiera, si me vas a abandonar Está bien, te deseo un beso No voy a vivir jamás Dígame, estoy llorando Porque te vas a ver Y hoy comprendo Que nunca me hiciste Y que tu amor Fue una traición Hoy me he enterado de tu partida Y que pronto te gustará Y que pronto te gustará Y que tu amor fue una mentira Y que tú gastas con mi amor Quien se quita, si me vas a olvidar Esta bien, te deseo un beso Yo no voy a vivir jamás Quien se quita, si me vas a abandonar Esta bien, te deseo un beso Traicioso Mati, Marisol, Percy Juanse, Juanse, Juanse Francesca, Rous Doña Bala, ¿qué me decías? Que ya no nuestro terminó, que ya no nuestro se acabó para siempre Pensaba, el momento me dice que pasamos tú y yo Al respecto a él me puse a llorar Llegó la hora del avión y no pude conceder Mi lágrima rogaba que me tenía De verdad sobre ti era un sueño Llegó la hora del avión y no pude conceder Quisiera tenerte de amor para siempre Quisiera tenerte de amor para siempre ¡Feliz! 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 Nadie daré a mi recuerdo, que no olvidaré mi amor. En ese verano se mostraba la voz fresca, en la cúpula, con su estilo y carrera musical. Juan Antonio y la Nueva Cota. Tomándome vuelto a acordar, que ella me abandonó. Se ha ido por él, no importó ni su amor, y en la casa muy sola se quedó. Los niños se acuerdan de mí, y preguntan cuándo volverán. Yo le vuelvo a mentir, que su mamá se murió, y para sí lo vio, se la llevó. Me pongo a llorar, recordar su amor, porque sé que nunca te podría olvidar. Quisiera morir, ahorra parte de mí, porque tu traición me causó un olor. Me pongo a llorar, recordar su amor, porque sé que nunca te podría olvidar. Quisiera morir, o arrancarte de mí, porque tu traición me causó un olor. Quisiera morir, o takes a drink, porque creo que tu traicion me causó un olor. Quisiera morir, o arrancar una sonerta. Quisiera morir, o habría poco tiempo haberlo. Sí, vea, me ha pewno confirmó. Bueno, judín, judín... Sus amigas, no vamos números. La madrina chiquita moriré. ¿De aquí? Quisiera morir, que serías. Sirvete lleno Orbatonero